Y desde acá también le contamos que se acerca la versión número 17 del Festival Colombiano de Teatro. Del 8 al 13 de octubre se realizará la versión número 17 del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín. Un espacio creado para hacer un homenaje a los hombres y mujeres del teatro profesional en Colombia. Maestros como el maestro Santiago García o Enrique Buenaventura que crearon el teatro en Colombia. Y desde ese momento hemos tenido en Medellín grandes artistas acompañados no solamente de otros artistas colombianos, sino también de artistas de algunos países de Iberoamérica. El Ateneo Porfirio Barba Jacob, el Teatro Pablo Tobón Uribe, el Pequeño Teatro y la Alianza Francesa son algunos de los escenarios donde se desarrollará el festival, que para esta versión rinde un homenaje al director Víctor Vivescas. Él es el director del Teatro Breve, es un hombre de teatro que se fue hace 25 años más o menos de la ciudad de Medellín y que ahora vuelve con tres obras maravillosas. Serán cerca de 30 grupos teatrales nacionales, locales e internacionales los que se presentarán en los cinco días de programación, que además cuenta con actividades académicas y comerciales. Gracias.